Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración, y mi eterna canción Todo mi interior, es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré, de tu gran amor Eres mi Señor, un salvador Dios eterno eres tú Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración, y mi eterna canción Todo mi interior, es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré, de tu gran amor Eres mi Señor, un salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré, de tu gran amor Eres mi Señor, un salvador Un salvador No aleluya, santo, santo, santo eres tú Aleluya Aleluya Por siempre Aleluya 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 Santo, santo, santo Aleluya 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 Aleluya